Música Se trata de la jornada Feminismos, Mujeres y Diversidades en la UNQ. Nos pusimos a pensar, bueno, quienes hacíamos feminismo, quienes estábamos trabajando temas de género, e hicimos una primera reunión. Y ahí nos dimos cuenta que había un montón de cosas que no conocíamos y que nosotras no nos conocíamos entre nosotras. Es la primera vez que hacemos este conversatorio, sobre todo a propósito de la gran institucionalidad que tiene la perspectiva de género en nuestra casa. Lo pensamos de una manera bastante diferente a lo que suelen ser otros encuentros, porque lo pensamos de manera horizontal. Me parece una oportunidad muy buena en este momento de reunir a personas que están trabajando en distintas universidades, en distintos espacios, en temas semejantes. Yo diría más que en temas, en una visión similar. Y todas nosotras también hemos transitado por distintos lugares de la academia, lo cual nos permite esta reflexión que va, por un lado, hacia la gestión pública y, por otro lado, a la necesidad de conexión entre la gestión pública y la academia. Sobre todas las cosas en la articulación con el Estado, con las políticas públicas, poder pensar también de manera transversal la importancia de estas miradas, de estas perspectivas que incluyen y que trabajan hacia la igualdad. Enmarcados en este contexto del día de hoy, donde la semana pasada, del jueves a la noche, vivimos un episodio de violencia extrema, un intento de homicidio, femicidio, magnicidio. Entonces me parece que es un momento adecuado para esto, para discutir, para poner en palabras, para reflexionar de manera horizontal y transversal entre todas. Yo he venido subrayando que estuvimos ahí en el brutal, doloroso, estremecedor trance de un magnifeminicidio, porque se trata de la figura de Cristina, que es una figura particularmente perseguida, ultrajada, humillada, con una habilitación de lenguaje odiante por su condición de mujer. La universidad debe ser el lugar donde se siembre la semilla para todo tipo de discusión, siempre en el marco del respeto, de la comprensión y de la interpelación del otro. CINEME CIENACIÓACIÓN CIAO